¿Quién es QEKA? En la última, bueno voy a empezar por lo fácil, yo estudié comunicación social en la javeriana, hice énfasis en publicidad, después me fui a Barcelona a hacer un curso de narración escrita y un doctorado en guión audiovisual y publicitario, trabajé como 12 años como creativa, fui copy durante mucho tiempo en Leo Burnett, me empecé a enfocar en cuentas que me exigían tremendo pensamiento estratégico, no solo creativo y fue una escuela donde poco a poco el destino me fue llevando a apasionarme por el mundo de la planeación estratégica, eso es básicamente, llevo ya como 5 años en el mundo de planning y no me cambio por nada en el mundo. QEKA, tú llegaste a ser una de las directoras creativas de Leo Burnett y ahí viene mi pregunta, ¿por qué en la industria, por qué en los grupos creativos hay tan poquitas mujeres, por qué hay un mayor porcentaje de hombres? No sé, la verdad creo que la mayoría de las mujeres que estudian publicidad terminan encarretándose más o con el mundo del ejecutivo, el mundo ejecutivo pues hay muchas mujeres en el área ejecutiva y hay muchas más mujeres en la dirección de arte que en la redacción, yo sí tuve la oportunidad de trabajar con muchas mujeres, directoras de arte súper talentosas, de hecho Diana Sampero hoy está en Chicago trabajando en la industria publicitaria y es una directora de arte impresionante, Ingrid Trollet, o sea, como que sí encontré muchas más mujeres en el mundo de la dirección de arte que en el mundo de la redacción. Pero mira que yo le estaba echando cabeza cuando venía para acá a hablar contigo y estaba pensando qué directora creativa en este momento hay en las agencias, se me vino a la cabeza Margarita Olívar, se me vino a la cabeza un par más en Sancho, en Leo y ya, para de contar. Sí me sorprende bastante que es un negocio muy de hombres, ¿no? Sobre todo en Colombia, cuando tú ves, no sé, vas a reuniones que me tocaba ir pues en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, es totalmente parejo. ¿Cuándo llegas tú a DDB? ¿Cuándo arranca el proceso de Planner en DDB? No, yo empecé Planner en Leurnet hace cinco años, yo entré a DDB hace tres años a reemplazar a Juan Luis Izaza, que pues tú lo debes conocer, es súper talentoso y fue quien, él gestó el departamento de planning en DDB, él fue a, se le abrió la oportunidad de ir a DDB México y me llamaron para trabajar a reemplazarlo a él en DDB Colombia. Bueno, ¿cómo te ha ido de Planner? Cuéntame esa experiencia, ¿qué estás haciendo? Bueno, varias cosas, yo, hay, hay un tema, volviendo al tema de lo de mujer, que siempre me ha apasionado mucho y es el marketing para mujer. En Colombia todavía pensamos en consumidores, pues muy genérico, pero no hay como esa necesidad de entender a la mujer como compradora y como consumidora. Hemos hecho ya varias investigaciones, estudios para entender a esa mujer, cómo se comporta en el mundo digital y en el mundo de la belleza y la salud. En un artículo que tuve la oportunidad de escribir, la carrera de la mujer, me encontré con unas investigaciones increíbles, increíbles, ver cómo dentro de la mujer, obviamente somos totalmente diferentes, pero cómo se explotaba en la carrera de la mujer, todo esto que a ella le hace falta y en nuestro mercado no se está dando. Sí, entender realmente a la mesa, cuando tú pones un corte de comerciales y ves la cantidad de productos que una mujer hoy toma la decisión para comprar, no solamente de consumidora, sino de compradora, su rol de compradora, entiendes que no la conocemos ni un poquito. Tú estabas en Creativos, estabas feliz, escribiendo, dirigiendo un grupo, trabajando en las grandes ligas y de repente llega el Planner a Colombia, ese cargo que tiene más de 40 años, tú me corregirás que nace en Londres, y en Colombia llega un poquito tarde, pero llega por fin. Por fin. Yo le calculo que llegó hace unos 10 años y las multinacionales como DDB empezaron a decir necesitamos una cabeza Planner, necesitamos a alguien que se encargue de reireccionar y coger esas riendas que antes se dejaban entre el Ejecutivo y el Creativo. Pues antes de que me cuentes cómo pasa esa Planner, dime, cuéntale a la gente, cuéntale a la academia, ¿qué es un Planner? ¿Qué es eso del Planner, del señor de planeación estratégica? ¿De qué trata eso? Bueno, alguien decía el otro día leyendo el Planner, tiene que tener esa capacidad de unir la lógica y la creatividad en un mismo punto, es cómo entiendo el comportamiento humano, cómo entiendo las necesidades del consumidor y de una marca para inspirar el proceso creativo. Yo creo que es la forma más simple de resumirlo. En un Planner entender un cliente, su negocio, sus necesidades, entender su consumidor, sus necesidades y su comportamiento y eso traducirlo en una estrategia obviamente que al interior de la agencia inspire al equipo creativo a encontrar la mejor forma de resolver un problema. El rol del Planner hoy se vuelve tremendamente importante, no es simplemente un contentillo para que el cliente piense que aquí en la agencia sí pensamos, sino realmente el Planner tiene tres funciones que a mí me parecen vitales hoy en las agencias o en el mundo del marketing de hoy. Uno es entender el comportamiento, o sea, son como las tres Cs, son distintas a las Cs de otras conferencias que hay por ahí. Las tres Cs que yo defino es el comportamiento humano, entender cómo se comportan los consumidores de hoy y qué comportamientos puede uno cambiar. La segunda, entender las conversaciones, de qué está hablando la gente en las redes sociales, de qué está, no sé, qué están diciendo. Creo que es un espacio súper vital. Y el otro es contenido, contenido relevante. Aquí no es solamente creatividad y publicidad y mensajes, sino hacer contenido realmente relevante. Y un Planner encamina e inspira a los equipos creativos a que ese contenido sea relevante. ¿Cómo funciona un Planner en una agencia multinacional de publicidad? Se hace un brief, el cliente levanta el teléfono, por lo general nunca hace el brief, echa un timbrazo. Sí. Y aquí debe, ¿quién sale corriendo para dónde el cliente? ¿Y qué pasa didácticamente? Didácticamente va un ejecutivo, porque el ejecutivo es, digamos, el gestor de la relación y el conocedor también del negocio, del cliente. Y entre el ejecutivo y el Planner hay mucha interacción. O sea, hay gente que piensa, el Planner desplazó a los ejecutivos y para nada. Creo que el Planner y el ejecutivo tienen un espacio súper complementario, donde van al cliente, escuchan su necesidad, su problema. Muchas veces el Planner ya se envuelve en investigaciones que el cliente está haciendo directamente. Entonces el Planner participa en esas investigaciones, no solo en el diseño, sino también en el análisis. El Planner, aquí por lo menos en DDB, hace talleres, dirige talleres estratégicos, workshops, donde ayuda a que el cliente encuentre o logre identificar la necesidad de comunicación o la gran oportunidad de negocio. Y el Planner finalmente desarrolla el Brief interno, el Brief creativo que se desarrolla para el equipo creativo. Ese Brief, muchas veces la gente piensa es un formato que se llena contestando preguntas, pero eso no es lo importante, es un Brief lo puede llenar cualquiera. Realmente el Planner lo que hace es ver cómo detonen los creativos esa inspiración para que encuentren la solución para el problema que está viviendo un cliente. Cuéntame cómo estás viendo a la academia, cómo estás viendo a los estudiantes. Y de paso ahí, le vas a enviarle un mensaje. Bueno, no, me parece que hay siempre una sensación de hambre y de frescura que en una agencia de comunicaciones, en una empresa de publicidad, siempre van a valorar de la academia, de esa frescura, del novicio, de ese pensamiento también mucho más amplio y más globalizado a lo que de pronto lo podíamos tener generaciones pasadas cuando salíamos de la universidad. Creo que la globalización, el acceso a nuevas tecnologías, a nuevos medios, trae a esta generación mucho más enterada de todo y mucho más crítica y con un deseo bien importante de usar la profesión para transformar, que es bien interesante. Gracias por ver el video.